Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de mitos y creepypastas de videojuegos. Bueno sin más que decir empecemos. Citadel el mapa oculto en Golden Age. Citadel fue uno de los tantos misterios del Golden Age de Nintendo 64. Resulta que dentro del cartucho se encontraba escondido un nivel perdido del multijugador, descubierto por el usuario crígido en la página web de Star. El aspecto gráfico del nivel dejaba mucho que desear y se hacía difícil no perderse. El mito del nivel Citadel se crea hace muchos años atrás. De hecho, algún tiempo después del lanzamiento de Golden Age e incluso Perfect Dark, Rare creó una sección especial en su página oficial con preguntas y respuestas acerca de todo lo que se había hablado y seguía hablándose sobre los innumerables misterios que rodeaban a esos juegos. En dicho apartado, se refirieron al mito urbano de Citadel empleando las siguientes palabras. Citadel era un nivel de prueba muy prematuro diseñado durante las primeras etapas del modo multijugador. No se encuentra en el juego final de ninguna forma, y Old Hobby Maidai no se hubieran encontrado en él aunque estuviese. En estas declaraciones, la última referencia a los personajes Old Hobby Maidai venía dada a raíz de los rumores que los situaban originalmente en la fase perdida, tratando de justificar de esa manera que ambos solo estuvieran presentes en el multijugador sin razón aparente. A diferencia de los otros villanos clásicos de Bon, House y el varón Samedi, que contaban con misiones relacionadas con ellos en la aventura principal y por ello parecía más sensata su inclusión. Tras varios años de búsqueda el mapa fue encontrado pero no era más que un conjunto de polígonos mediocremente texturizados y situados de las formas más peculiares en algunos casos. Recién en el 2012 se pudo jugar este nivel en modo multijugador gracias a un parche realizado por Soinkity, y también en la modificación de Perfect Dark llamada Golden Age X desde su cuarta versión. Pasemos al siguiente mito, el secreto de Mega Man 9. Hace 6 años de la salida de Mega Man 9 ya aún, hay muchos secretos que aún no se han revelado sobre este juego. En el 2009, Sekiyan, gerente de Catcom, declaró en Catcom Unite el foro oficial de la compañía que en el juego había un Aster Egg, un pequeño secreto que ningún, ningún fan del planeta, había encontrado hasta entonces. Los fans de Mega Man, entonces se dedicaron a buscar cualquier tipo de cosa extraña en el juego. El resultado fue que se encontraron muchas cosas interesantes, que van desde niveles que comparten similitudes con las viejas etapas de Mega Man a pequeños cameos, referencias a otros juegos, y mensajes ocultos. Aún así, Kiyan proclamó que nadie lo había encontrado todavía. Personal de Catcom proporcionó algunas pistas en los últimos años, sin embargo, ninguna de ellas hizo la búsqueda más fácil. Según Catcom, el secreto se encuentra en el DLC Only Endless Mode, en el que el jugador tiene que pasar por un número infinito de pantallas de nivel hasta que Mega Man muera. Una vez que eso ocurre, el número de pantallas se convierte en la calificación del jugador. Christian Svensson, otro administrador de la comunidad, indicó que el secreto consiste en completar un determinado número de pantallas aunque no se especificó cuántas. Se dice que alguien probablemente con la ayuda de Hacks llegó a la pantalla número 99.999, la mayor puntuación posible pero que su puntaje fue retirado rápidamente de la tabla de posiciones online. Un año después de la salida de Mega Man 10, Joved González, conocido en Catcom Unite como Jgonzo, publicó una nota diciendo que aún no se había encontrado el secreto de Mega Man 9 y que Mega Man 10 tenía otro secreto ultra bien guardado que se relacionaba con el secreto de la novena entrega de la saga clásica. Los fans tras descompilar el código del juego no encontraron nada relacionado con dicho secreto, no hay nuevas armas, jefes o etapas. A partir de esto, los fans concluyeron de que el secreto no se encuentra en el juego sino en los servidores de Catcom tras enviar la puntuación del Endless Mode. Pasemos al último mito. Amin Joke. Hace unos años, un adolescente italiano descubrió un extraño juego en un CD en blanco. El juego era según él, inquietante. Este consistía simplemente en un laberinto a cuadros, con una triste música en 8 bits. Él no sabía qué pensar de tal hallazgo, y de inmediato subió el juego a internet para mostrárselo a sus amigos. Amin Joke traducido al español una broma de la mente, es un putzble en primera persona. En el juego paseamos por un enorme laberinto que resulta bastante desorientador. El juego se encuentra en un falso 3D, no muy diferente a Doom. Utilizando la técnica de Squash and Stretch crea la ilusión de 3D en un entorno que originalmente se encuentra en 2D. Esto, combinado con las extrañas texturas de las paredes del juego, dará lugar a que cualquier jugador experimente vértigo y mareo. En el juego caminamos por un laberinto gigante sin motivo alguno. El hecho de que el jugador no sepa lo que realmente está haciendo sumado con la deprimente música en 8 bits, genera según quienes lo jugaron una sensación de malestar muy grande. Mientras se recorre el laberinto eventualmente nos encontraremos con unas letras pintadas de rojo en la pared. ¿Pero qué son? El adolescente que descubrió el juego dijo haber encontrado las letras A, E, R y T, y eventualmente una puerta apareció pidiéndole que introduzca una palabra. Pero no pudo determinar que se suponía que había que hacer con las 4 letras. Se sabe que también hay más letras escondidas en el juego. Según un investigador de Amin Joke, conocido solo por el nombre de Nate, las letras que se pueden encontrar en este son A, B, R, T, 2, H y 2, E. Al final descubrió que las 7 letras forman la palabra break, respirar en español. Nate también es el fundador del centro de investigación para la investigación paranormal de videojuegos o también conocido por sus siglas en inglés como R, C, P, B, G, R. Además él es quien probablemente ha hecho la investigación más exhaustiva sobre Amin Joke por internet. También descubrió que la arquitectura del juego no es estática. El laberinto aparentemente cambia a medida que uno más avanza, explorar más a fondo los giros y vueltas traerá a la larga un nuevo y diferente diseño que puede confundir a el razonamiento espacial de casi todo el mundo. Excepto a Nate, que ha determinado que el mapa se superpone a sí mismo y que cada parte de este mismo se carga basándose en la posición del jugador. A partir de esto, se pudo crear un mapa y así llegar a la puerta para introducir la palabra break. En este punto el jugador aparece fuera del laberinto. Mientras se avanza se encuentra unas rejas y atrás de ellas una casa. Las rejas están cerradas por lo que entrar en la casa es imposible. A un costado puede verse otro lugar, un área que representa un cementerio. Entre las lápidas que había en este, pueden encontrarse dos con extrañas inscripciones. Una parece estar gritando y la otra tiene escrito el no tiene cara. Chris el joven italiano que encontró el juego cuenta que al pararse en la última lápida un mensaje apareció, preguntándole saltar dentro sí o no. Al cliquear sí, el juego lo mandó al menú de inicio. Después de llegar al mismo nivel y cliquear en no, apareció en un pasillo. Al final de este se encontraba un cartel que decía, no hay vuelta atrás. Al darse vuelta a otra pared apareció que decía espera. Tras esperar alrededor de cinco minutos la palabra no más, apareció. De la nada una pantalla se abrió preguntando como estas. Chris sin saber que debía responder cliqueo en la que decía Bored, aburrido en español. En ese momento el juego se congeló. Después de este nivel existen varios más, algunos son la librería, el hotel y el último es el manicomio. Existe un muy corto video llamado Aminjou.wmb que muestra el final del juego, pero lo más probable es que sea mentira. Por último, ¿Quién iba a crear una cosa así? ¿Y con qué propósito? La pantalla de título indica que Aminjou fue creado por Barel y Gámez. ¿Pero qué es Barel y Gámez? Las teorías van desde lo razonable hasta supuestas conspiraciones. Algunos creen que era un proyecto de la escuela, otros que fue encargado por la CIA para estudiar temas mentales del razonamiento, que teniendo en cuenta la arquitectura caótica del juego es probable. Otros creen que el juego fue creado como cebo para atraer la atención de los fanáticos de las conspiraciones. De todos modos existe una teoría mucho más interesante que todas las anteriores. En el menú del juego es imposible entrar a las opciones del juego o a cargar juego. De todos modos a través de algunos hacks, algunas personas han logrado entrar al menú de opciones y encontraron esto. Si están familiarizados con el mito de Polyblius, se habrán dado cuenta que esta es la misma pantalla de carga de los supuestos efectos de Polyblius. Además abajo puede leerse sin Slotchen, ese es el nombre de la misma compañía que creó Polyblius. Al intentar hacer un cambio en el menú este, se distorsiona obligando a cerrar y volver a abrir el juego. ¿Será sin Slotchen la creadora de Amin Joke? Tal vez nunca lo sabremos. Si están interesados en jugarlo pueden encontrar el link en la descripción del video. Bueno y así termina la parte 23 de mitos y creepypastas de videojuegos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.